En este periodo vacacional y al igual que cada año, las playas son el destino turístico por excelencia de los mexicanos. Sin embargo, no todas son tan limpias como se creía. De acuerdo a un estudio realizado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, las playas de nuestro país son aptas para vacacionar. Sin embargo, en el listado dado a conocer, sobresale la playa Tijuana, que debido a sus contaminantes, falta poco para ser considerada no apta para el uso recreativo. En el estudio, la COFEPRIS fijó el límite en base a estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, con 200 estreptococos y enterococos fecales por cada 100 mililitros de agua. En primer lugar se ubica la playa Tijuana, seguida de playa Caletilla, Puerto Morelos, playa Maviri, playa Isla Arena, playa Sayulita, Juluapan, playa Tlacopanocha, Boca Pascuales y finalmente playa Las Perlas. Para mi ciudad, Claudia Cárdenas.